¿Qué es la visita de la red de prevención de la violencia de género? Las actividades que tuvimos esta semana porque es una persona que viene con un recorrido en materia de género muy reconocida a nivel nacional, ha participado de prácticamente todos los proyectos que tienen que ver a nivel nacional, que tienen que ver con la igualdad de género, así que bueno, felices de tenerlas acá y va a estar en el panel hablando de violencia simbólica. Y va a estar una compañera nuestra de la red, que es María Eugenia Rodríguez, que es la que está a cargo de la Defensoría del Pueblo de Nación en la provincia de Río Negro, que es el organismo que recibe las denuncias de violencia obstétrica. Así que ella nos va a estar comentando también qué es la violencia obstétrica, que son, tanto la violencia simbólica como la obstétrica son violencias que están bastante naturalizadas, comparten eso, ¿no? Que vivimos casi a cotidiano, a diario las mujeres y que están naturalizadas y cuando empezamos a hablar de eso nos miran con cara rara como diciendo que estamos exagerando y cuesta un poco todavía entenderlas como violencia, pero están incorporadas en la ley nacional, así que ese es un gran avance. Y bueno, lo vamos a poner en discusión, me parece que los espacios estos, la riqueza que tienen es esa, ponerlo arriba de la mesa, ponerlo en debate, en discusión y que empecemos a pensar, por lo menos problematicemos estas situaciones. Hicimos una preinscripción para una cuestión organizativa, simplemente, no hay ningún requisito para participar de la actividad, es abierta, es gratuita, pero bueno, obviamente queremos garantizar la entrega de los certificados y eso tiene un trabajo previo que tenemos que llenarlos, firmarlos, así que por eso hicimos una preinscripción. De todas maneras vamos a tener certificados acá en blanco, así que si se quieren sumar mañana no tuvieron la posibilidad de inscribirse, pero bueno, dejar la menor cantidad posible liberada a esa situación, pero bueno, que no se limiten, si no se anotaron, de todas maneras vengan porque es un espacio que está buenísimo para aprovechar, intentaremos desde la red garantizar el certificado de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.